...de investigación de Historia del Arte de la Casa de Colón, de este 24 Congreso de Historia Canario-Americana. Y bueno, cada uno va a tener 15 minutos. Rogamos, por favor, que no se pasen del tiempo establecido por la propia organización, no solamente por la Comisión de Arte. Bien. Tiene la palabra la obra de José Luján Pérez en Santa Cruz de Tenerife, nuevos datos históricos del don Pablo Hernández Abreu de Tenerife. Buenas tardes a todos y a todas. ...más destacados de la Historia del Arte en Canarias, es fuente continua de documentación de distintos compañeros investigadores han ido desgranando durante las últimas décadas. Su obra, a falta de pequeñas piezas que puedan ir apareciendo en colecciones particulares, está catalogada casi de forma inequívoca, por lo que arrojar algo de luz a este ámbito resulta poco probable. La intención de esta publicación, por tanto, es indagar en las obras que el maestro Guillén se conserva en Santa Cruz de Tenerife, aportando nueva documentación relativa al origen y encargo de alguna de estas piezas. En la actualidad, son tres las esculturas conservadas en la capital tinerfeña, las tres en la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción. La primera de ellas es la de Nuestra Señora de los Dolores, obra de candelero preparada para vestir, que se muestra en actitud recogida con manos entrelazadas en el pecho. Esta pieza fue donada al templo por Gaspar de Fuentes, patrono de su capilla, que renovó todo el ornato en el último lustro del siglo XVIII. El modelo que siguió Luján para esta obra no viene sino a continuar los esquemas que han quedado representados en distintas imágenes de la Virgen en el momento de la Pasión, conservadas en Santa Cruz de Tenerife, que tuvieron su andadura en la ermita previa a la construcción del convento franciscano de San Pedro Alcántara, cuando su fundador, Tomás de Castro Ayala, trajo de Madrid su devoción a la Virgen del Retiro. De aquel primitivo fervor han quedado dos muestras en el templo del antiguo convento franciscano. La escultura de vestir, que preside su capilla en la cabecera de la nave del Evangelio y que presenta los esquemas que venimos mencionando. Y un relieve, a modo de verafigie, de la que realizó Gaspar Becerra para el convento mínimo de Nuestra Señora de la Victoria en Madrid, situada en el remate mayor del retablo del templo, recordando esta devoción traída por Castro Ayala y que muestra a la Virgen arrodillada y en actitud de recogimiento. La escultura de la Parroquia de la Concepción, por tanto, sigue el mismo posicionamiento, pero en una versión más actualizada en una época en la que la capital tinerfeña recibió la visita del obispo Manuel Verdugo, principal promotor de los cambios pormulgados con la llegada de la Ilustración, y que se evidenciaron en las artes plásticas con Luján Pérez destacando en la escultura o Juan de Miranda en la pintura. Es más, se ha llegado a plantear que en un primer momento Luján la concibió para presentarse arrodillada a modo de la de becerra, creando así una vinculación más estrecha, si cabe, en esta sucesión de obras marianas en Santa Cruz. Siguiendo el modelo que hemos mencionado, se presenta la conocida pieza de Miguel Alroyo Villalba, la Virgen de las Angustias, venerada en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Esta escultura, finalizada en Canarias, como así dice la documentación, es muy probable que fuera rematada por José Luján Pérez, como así nos parece indicar un análisis formal de la pieza, y tal y como aporta el compañero investigador José María Mesa Martín en un trabajo realizado hace algunas fechas. La imagen presenta el mismo esquema que la dolorosa de Luján de la Concepción, aunque con la mirada más frontal, y que haya sido acabada en Canarias, junto con la afirmación del propio Arroyo Villalba, en la que manifiesta que no era escultor, nos lleva a pensar en una posible finalización de la pieza por parte del maestro Gran Canaria. En segundo lugar, existe en la parroquia una escultura de Santo Domingo de Guzmán, presidiendo la hornacina central del segundo cuerpo del retablo de la Capilla del Batisterio. Esta obra procede del convento dominico de Nuestra Señora de Consolación, de la misma ciudad, y su busto no deja lugar a dudas de que se trata de una producción del maestro Gran Canario. La falta de documentación, por el contrario, no permite hasta el momento conocer los pormenores del encargo o la ejecución, pero la diferencia de esta con otras piezas del artista, mucho más frontal y sin apenas movimiento, nos lleva a pensar que la escultura responde a una redactación de otra anterior, o el envío de la cabeza y manos desde Gran Canaria y su montaje una vez llegó a Tenerife. Pero sin duda, la que más riqueza documental ha aportado este trabajo es la escultura de San José, venerada en la capilla que preside en la nave del Evangelio de la citada parroquia. Una imagen portentosa, tallada en madera, que representa al Padre de Jesús con la mirada frontal, pero dándole, con la ayuda de los pliegues de los ropajes, un claro movimiento a su cuerpo. Lleva en una de sus manos la vara y en la otra sostiene al divino infante que presenta un tallado anatómico exquisito. Su rostro nos recuerda al trabajo realizado en las mismas fechas en el Cristo de la Oración del Cuerto de Gexemaní, que veneró la Orden Tercera Franciscana de la Laguna, hoy en el convento de Monjas Claras. Hasta ahora, se había creado una confusión sobre la serie de obras del patriarca que habían pertenecido a la antigua cofradía que tuvo su sede en el lugar, desembocando en dificultades para el análisis de esculturas muy lejanas en el tiempo. Compañeros investigadores apuntaban una posible origen de esta pieza en el siglo XVIII como obra de candelero preparada para vestir, y su posible reconversión, en la que conocemos en la actualidad, en una fecha posterior a 1835. Sin embargo, las fechas aportadas para este supuesto cambio se salían de los límites vitales tanto de Luján Pérez como de Manuel Antonio de la Cruz, pintor portuense, padre de Luis de la Cruz y Ríos, y colaborador de Luján en el acabado de muchas de sus esculturas. Otra hipótesis que se planteó fue la existencia de dos obras, una que sustituyera a la otra pero sin aportar fecha aproximada de ese cambio, dando como comitente de las piezas, de más de un siglo de diferencia entre ambas, al mismo mayordomo, Santiago de Miranda, algo altamente improbable. El problema se esclarece con el hallazgo de un documento en el que se entroniza en 1802 una imagen de bulto de San José de grandes dimensiones en el antiguo convento dominico de Nuestra Señora de Consolación, que estaba levantado en el solar que hoy ocupa el Teatro Guimerá y la antigua Recova. Tanto la cronología, las obras realizadas en la hornacina del retablo para poder colocar la nueva imagen, que no entraba por su envergadura, como la constancia documental de su traslado a la parroquia de la concesión una vez se clausuró el convento, no deja lugar a dudas de que se trata de la pieza conservada actualmente en la parroquia. Como conclusión, y a modo de resumen, planteamos que fueran hasta tres las obras que han tenido relación con la devoción a San José en la capital tinerfeña. La primera de vestir fue la que se encargó por la cofradía y se veneró en la parroquia, respondiendo a los prototipos escultóricos que Lázaro González de Ocampo realizó en los primeros años del siglo XVIII. Hoy se venera en un retablo lateral de la ermita de Santelmo muy cercana al citado templo. La segunda, en la actualidad desaparecida, parece ser que fue posteada por el ya citado Santiago de Miranda. Era pequeña, de bulto redondo y de talla regular, según aporta el documento que la refiere como inconclusa a falta de estofar y policromar en 1835, cuya ubicación parece ser que fuera la casa mortuoria, aunque hoy en día, como hemos dicho, está desaparecida. Y la tercera, que es la que centra esta publicación, fue la donada en 1802 por Joaquín Benítez Alfonso para la capilla de San Francisco Javier en el convento de Nuestra Señora de Consolación y que identificamos con la que actualmente se venera en la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción. Llegada allí, desde el convento, una vez éste fue clausurado, aunque remitimos, como es lógico, a las actas del coloquio para ampliar más la información. Por lo tanto, la historia del arte es una ciencia en constante cambio y con la aparición de nueva documentación nos ayuda a comprender más el contexto histórico en el que se movió Luján Pérez, sus comitentes y los cambios estéticos que esto provocó para el arte en Canarias. Muchas gracias. Hace muy poco, la última con motivo al 200 aniversario. Vamos a ver, ¿alguien en la sala quiere preguntar? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues pasamos entonces muchísimas gracias a don Pablo Hernández Abreu por su comunicación.